Losers final Losers final Losers que? Finals Vamos a ver señores Estos tigres hoy Aportaron Guayaba de trozo Jugaron en winners Guayaba de trozo Están ahora los Losers final Y Guayaba está destrozando Pasado, presente y futuro Destrozará Vamos a ver Están enfrentando sus demonios internos Guayaba en ese lugar Dos demonios Después que Lane pasó a Luz Le ganó a varias gente Le ganó a Cel Le ganó a Elie Le ganó a René Le ganó a René El hombre va como la espuma Y ahora tiene que vencer a su rival eterno La fruta La fruta con más semillas Si Mister Guayaba Bueno Guayaba lo ha estado destrozando Vamos a ver si lo puede seguir Pero Daniel está caliente Daniel está jugando muy bien hoy Vamos a ver si puede La barrio Si parece que lo está guardando para más adelante ¿Romperá el hechizo? Esa es la pregunta ¿O Guayaba mostrará la dominación total? Guayaba ha estado mostrando Realmente Un poquito shake Y después de esa perdida contra todo No hay 3 Ah Osea tiene que descomponerse mentalmente Oh quizá está salto Bueno de que está salto está salto No No me tiene su su rompac aquí La gran paña Lane bajando al fondo del abismo rocañoso No le teme No le teme Vuelve 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 Ay Ay dios mío Ay Ay Pa' que lo que mate Se emociona demasiado Emociona demasiado Tiene que tirar ese costo Ahora Guayaba aquí con una ventaja cómoda Agarre parte de lane Tech Chase con Opsmash Uh Lo perseguimos Le damos galleta Y lo sacamos pobre Y no importó Sabida que nos tiramos Fue tan limpio Tan pro Mmm Lo mismo podíamos decir Oh Del lado opuesto Guayaba es sucio Guayaba es sucio Mira Guayaba sí es sucio Ay 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 Muy mala situación Guayaba es sucio Guayaba es sucio No lo fallamos Porque hacemos smash y ay señores Sus nidos ahí en última instancia Ay Upsmash Ueh Primera para Guayaba Un poquito shaky la mano Si si Pero Guayaba sigue demostrando dominio Dominio contra su juguete sexual Oh aquí está Aquí está el mundo Llegó Llegó al mundo Llegó al mundo Señor El mundo que todos conocemos Lane Su favorito Guayaba es famoso por Volver de los dulces Y resetear el bracket Eh Pero Lane es famoso por quedarse en tercer lugar Ah si Romperá el hechizo ¿Sabes que la última vez que yo vi Hoy han pasado muchas cosas Lane tenía que cambiarse su tag A Lane con un 3 en vez de una ahí ¿Con un 3? Ah Idea Lane dice que no Que hoy él va a ganar el segundo O en primero Él me comentó ahorita que va a ganar el torneo Si si O sea Hay que recordar que tiene un macho favorable si llega a gran panel Pero lo podemos dudar No podemos dudar de Lane O tampoco podemos dudar de Guayaba O sea Yo no creo que Lane haya ganado el mundo en él O sea Lane Tiene Tiene muchos años que no ve a Lane Está rascando Está tocando ahí Siempre está en tercer lugar Pero se empieza por 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 ir a segundo Y después primero No te imaginas que ahora comience una dinastía De segundo Oh dios mio Después de segundo Eh Bueno mató a gente grande hoy Si No es que le salieron maquitos Y no ganó Este bracket estaba demasiado Stacks Demasiado género Y eso que faltaba Faltó Pupi Pupi No le faltaba No Pupi 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 Que Pupi está aquí pero no entró No entró al torneo Y faltó Descartes Que está aquí también Están por ahí Pero no pudieron llegar a tiempo para el torneo Si O si no este juego Este Este Iba a estar caliente gente Si va a ser Osma este De carajito Una buenazo para todo Oh Si hubiera volvuelto algo allá Si 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 No 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 Todavía en esta mano cualquier cosa puede pasar Los Shines y los Backthrows son reales Si si De parte de los dos A.K.A. la de Guayaba La de Guayaba La de Guayaba O Lane le puede hacer la de Guayaba con un Backthrow Backthrow Guayaba presionando Si Prendió Prendió los motrocitos Guayaba Empezó a dar a lo de Guayaba También tiene proyectiles Que vamos a ver si Eh Es un poquito más lento Dos proyectiles Guayaba cancelando como el mejor Bueno bueno Oh Me confundió un poquito Pensé que iba a bajar Si Si No te voy a tener un chinfedito Guayaba hizo Oh What happened Tech chase en la plataforma Si hubiera bajado con un Nair Y hubiera por lo menos Trade Pero no quería hacer garza eso Le falló un Down Smash que debió haber hecho ahí. Guayaba está buscando Chain Up Smash. Está buscando puñito o Gillet Guayaba. No, no, el puñito Gillet no. Pero ese crush cancel como dicen los muchachos. Es real. Le dieron puñito a él. Oh, muy bueno. Mis predicciones son que ahora Guayaba va a buscar el Gym. No puede ser neutral. Si lo agarra y lo tira. Ay, hable demasiado zoom. Sí, sí. Too much damage. Sí. O sea, Guayaba ahí tenía que buscar el back throw. Chain Spike. 1-1, señores. Guayaba coge su mundo. Guayaba, el mejor en este mundo. Palabras del meme. Pero le dieron feo, ¿verdad? Autoproclamado. Sí, pero le dieron feo. Todo no le dio feo. O sea, imagina. Se puede decir que le dio más o menos. Se dieron ahí, pero todo no salió victorioso. Guayaba aquí con el spacing. 2-1, 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 2-1. Un paseíto ahí. Un poquito tarde. Oh, ese Shoren ahí. No creo que fuera. No, no, no. Regaló esa vida prácticamente. Guayaba. Sí, bien. El viendo para el juego es tan tranquilo. No se va a hacer. Ahora no vamos a ver. No. No se va a hacer es seris. No, no, no. No, no, no. la vuelva final en el próximo match. La de Conor. Guayaba declara que esa mano es. Guayaba dice que todavía va a ganar con una vida de déficit y 66%. Está buscando el GIMP, el GIMP, el GIMP. Vio ahí el salto. Space en ese real, señor. ¿Qué va a ser lane? Está buscando el GIMP. Ahí falló. Falló mi cash y le dieron feo, señores. Guayaba contra las cuerdas. Dos. Bueno, lane tiene dos arriba, señores. Espera la maldición. Volverá Guayaba a final. Oh. Pokémon Stereo. Cambió final, parece que... Vio como que no le estaba yendo bien final. Se acordó que él quiere ganar. Sí. Coyó el counter pick y va a jugar con cabeza. Aunque yo no estoy seguro que van a ser un mundo, un mal mundo. No es tan malo, pero ahí le quitamos... Aquí tenemos el ceiling que... Y las transformaciones te eliminan en alguna plataforma. Buena. Oh, oh, oh. Ay. Está tratando de hacer muchas cosas, Guayaba. Hay cosas sencillas que él puede hacer para mantener la presión ahí de la esquina. Que no es necesario meterse así. Buena, Guayaba contra las cuerdas. ¡Oh! Dios mío, ¿qué es esto? ¡Jeje! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, está! ¡Dre a una y para la casa! ¡Jeje! ¡Smearch! Si Guayaba logra subir y... Viene aquí la primera transformación de Pokémon, vamos a ver cuál es. Esta transformación ha durado mucho en esta... Si es, no, ya viene. Si es el mundo de Roca, Guayaba puede ser Fompa, pero parece que no. Antes de la transformación hubieron muchos golpes. Antes de Golino, ya... Eh, a mí como Fomino me gusta mucho esto. No, no. ¡Maldía! Bueno. Eh, Guayaba se tomó su tiempo. Ya le dieron el comando a Daniel, señores. Vamos a ver. Ya va, buena, buena, buena. Estamos aquí, Guayaba. Estamos jugando a favor aquí de Guayaba. Vamos a ver. 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 Buena. Buen día, Isabel. Te desbollaban. Buen día, Isabel. Te desbollaban. Estamos mirando la mano, no estamos... ¿Qué es lo que pasa, señor? Yo estoy aquí... Se me olvidó que estábamos comentando. He muy haitiado. se tira ley falla y se muere se emociona que es increíble señor oh dios mío ahora 120 y sólo eso ahí quiero hablar la musaraña quedándose esto que los james y acaba de no estamos aquí señores la transformación de pokemon vamos a ver en el mundo de guayaba el mundo de roca bueno si guayaba coja ay dios mío jugó en su contra métete adentro hijo mío ya seguridad total no promete este lane tu no eres el main game es real otra vez dios mío que le toman un segundo aquí porque todo por ciento ahí se metió ley ok se al golpeo señor mayor comando guayaba lo agarran down throw bueno puñito y agarre señor text chase de parte del name pero lenta caliente qué no 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 o ¡Gracias!